A propósito de la temporada de Navidad, donde antaño el problema desde inicio del mes de diciembre era la poda o tala de pinos ilegal, hoy el conflicto disminuyó, según el alcalde Everardo Durán Flores. Estamos trabajando ahí en coordinación hasta con Profepa. De hecho, el pino no es mucho el problema, ¿no? Yo creo que ya la gente ha entendido que no debe cortar un pino. Y bueno, pues aparte, nosotros hacemos reuniones con todos los comisariados, ejidales, y bueno, pues siempre le estamos pidiendo ese tema, ¿no? Que nos ayuden con el tema de la fauna en esta temporada, porque también se pone el tema ahí de los venaditos, ¿no? Pero también dijo que los paseantes ayudan a retirar el leno de la sierra, ya que esta es considerada una plaga que acaba con la vegetación de estos lugares. El leno, pues realmente ahora sí que se nos sirve, que lo quiten de los pinos, porque tenemos una plaga muy fuerte que incluso hasta los llega a secar completamente. Y bueno, pues el musgo es el que nos estamos batallando un poquito, ¿no? Pero bueno, ya está trabajando, trabajando ahí con la comandancia de la policía y protección civil. También comentó que en diferentes cañones hay operativos para detectar la comercialización de musgo y sancionar a quien la practique. No descartó también la detección de tala de pinos, que aunque asegura disminuye, aún se registran casos aislados. Con la imagen de Miguel Cerda para RCG Informo, Enrique Hurtado.